El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 8.27 minutos, Najme. ¿A qué sabe la vagina? ¿Tú quieres que te lo digan los hombres a qué le sabe la vagina a ellos en la boca? Que te describan el sabor, sí. El sabor de la vagina. ¿A qué sabe la vagina? Vamos a la línea entonces, que Najme quiere que los hombres digan ¿A qué sabe la vagina? Que ella no sabe. Es que yo no sé, ¿qué es eso? ¿Qué me dijiste? ¿No me dijiste nada? ¿Y qué sabe? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ve chequea la... ¿A qué sabe la vagina? Es mi única pregunta en el día de hoy, sin intro y sin nada, porque así soy. Buenos días. Buen día equipo. ¿A qué sabe? Mi amor, ¿a qué sabe la vagina? Depende, depende. Una vaginita sana y buena, sabe como un jarabito medio malo. Pero una vaginita complicada, eso sabe y huele a basura. Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿A qué sabe la vagina, mi cielo? Bueno, para mí la vagina es una de las cosas más ricas. ¿A qué sabe la pregunta, caballo? Coño, buenos días. Él va a dar un taller a otro. ¿Un testigo? ¿Un testigo? Buenos días. ¿A qué sabe la vagina, mi cielo? La vagina me sabe a mí a un salpicón de marisco. A salpicón de marisco, les sabe él. Con el agrito también. Me chequé a la... Buenos días. Bueno, buenas, buenas. Dale. Hay mujeres que... Coño, buenos días. Buenos días, Anais. Me te voy a dar mi punto de vista desde una mujer que la he probado. Ajá. Te voy a decir que el sabor varía depende del nivel de excitación que tú tengas al probarla. Ok. Si tú estás muy excitada, te vas a ver a tenencia, si te... Si no estás en un grado de nivel de excitación muy alto, pues no es muy agradable. Ok. Gracias, mi amor. De nada. Así es. Buenos días. ¿A qué sabe la vagina, mi cielo? Se ve la crema, Greta Cobel. Gracias. Buenos días. Buenos días. Dale. Hola, mi amor. Yo tengo dos. La vagina sabe a... Ya cuando está gatado, que no tiene sabor. Y otra vez es... ¡Wow! ¡A bacalao, mario! No, no. Buenos días. Sí. Buenos días. La vagina sabe a... A camarón. Dice a él que le sabe. Con un chile de tierra. A camarón. A camarón. Y eso sabe tan mal, John. Mira, me dice por aquí un amigo que trabaja en Delta Comercial, que Peter, que vaya por allá, que lo van a recibir para que haga un test drive de Lexus. Ah, muy bien. Si tú quieres, le paso el teléfono tuyo también para que vaya por allá. Ellos tienen también van allá de la vaina. Minivan. Si va a salir el teléfono mío, vamos a hacer una cita para allá ver. Vamos a comprometer a esta gente. La primera etapa es ver. Ver y probar. Y probar. Ahora, el que se monte en una Lexus no piensa en más nada. No, yo sé. Oíste, Peter, me escriben de Delta Comercial que un amigo que para que le pase tu contacto, para ellos recibirte y que hagas un test drive en Lexus. Vamos juntos, vamos juntos. Lexus. Lexus. Peter, qué bueno que entraste. ¿Tienes tres líneas de asiento? Sí. Hasta cuatro. Le manda a poner una cuarta si tú quieres. Vamos para allá. Te la podemos poner de dos pisos. De dos pisos. De dos pisos. Peter, yo tengo una pregunta. ¿A qué sabe la vagina? Peter Vázquez. ¿La vagina? ¿Sabe? Es que depende. ¿De? Depende de... Dame de opciones. De la usada que estés. Ok. Si yo estuve con Eduardo ahora y luego estoy contigo, ¿a qué te sabe? Ah, sí, Arrillo. Seguimos. ¿A qué sabe la vagina? Buenos días. Sí, al revés. Alitas saladas. Alitas saladas. Alitas saladas. Agua carnita, seguro. Saludos. Buen día. Ritmo de la mañana. Hola, mi amor. ¿A qué sabe la vagina? La vagina sabe de joven a gloria, de vieja a cartón viejo. No, es que tienen dos sabores y es verdad. Señor. ¿Qué es verdad que Peter Vázquez? Una dama llamó y dijo que eso depende del nivel de excitación de quien la pruebe. No, lo que pasa, lo que pasa, pero siempre saben a Miaíto. Siempre. Lo que pasa, hay Miaíto Moscato. ¿Qué es Miaíto? Hay Miaíto Moscato. Moscato, ¿sabes el olor a Moscato? Que es un olor Moscato. Pero algo de Miaíto es que es como a psicote. Pues entonces eso excita. ¿Eh? Eso excita. El Miaíto. Ok. Sí, el Miaíto solo. Sí, el chorrito de Miao. Déjame ver si yo puedo entender. Todo el mundo ha tenido que cargar un niño con pañales. Con un pañal hecho pipí. Sabe a qué huele un niño hecho pipí. O sea, no me vayan a malinterpretar. Pero hay una diferencia entre el orín de niño que no tiene esa carga tan grande de amoníaco, que como que te mata, y el orín adulto que el bajo amoníaco o amoníaco. ¿Qué es más su género y que el de niño? Muchachos, entonces, ¿de qué Miaíto es que estamos hablando? No, es que no es lo mismo. Porque para mí Miaíto es que huele como a pañal recién cambiado. Yo, o sea... Tú lo vas a entender más fácil. No es lo mismo el olor a pupú... El olor a zika. No, que el olor a pupú con ameba. ¿A qué se me lo imagina? Buenos días. Oye, oye, oye. Yo tengo dos, pero hay una que se encerra. Me explica en dos. Por ejemplo, el que depende de la excitación. Si está muy excitada, tiene un saladito que da gusto, que como que está a seguidilla. Ahora, cuando no te es excitada, queda en el punto de lo que dice Peter, el Miaíto. Que es como cuando mea, no se seca bien, y ese Miaíto ahí, ese húmedo, se queda aposado. Entonces, depende en la otra, depende en el tiempo del periodo, si se le fue, sabe a hierro. Ah, es que no es lo mismo llegar a la meta que te lo metan al llegar, entonces. Claro. Dice Salomón que tiene un sabor a hierro como óxido. No, ese tuvo la mentración. Sí, ese vino con la mentración. Buenos días. Estaba mentrando. El sabor real es a hierro salado. Hierro salado, dice. Otro draco en la vagina. Buenos días. Señores, compren marisco. Marisco. No sabrá cómo cuando uno se da un trago de agua en el mar, que tú entras a la playa de repente y da como... No sabe cómo así. Hay como un sabor seco, porque yo conozco gente que... Como un sabor salado, mariscoso. Tienen que meter la mano como para... No es tan salado, no, no es tan salado. Y luego en la vagina. No, no es tan salado, verdad. Es como... Como vacío. Como cuando tú te das... Hay un sabor vacío. A una cuchara recién fregada. A metal. Exacto. Como vacío. Que es como un sabor como vacío. Como aná. Pero sabe. Ok. Una persona yo creo que dijo un contexto bien. Que es como el chíclico. Está yendo el sabor. Que no sabe a nada, pero sabe. Sí, sí, sí. Y una mujer le empieza a sangrar, sí. Sí, que cebollita salada sabe. Bueno, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe la vagina, mi amor? Agua con bicarbonato. Agua con bicarbonato, dice. Buenos días. Buen día, muchachos. Por la, mi amor. A mí me da un sabor como a gelatina sin azúcar. Dice por aquí un amigo que tú no te has chupado los dedos después de sobarte. Sí, pero no es lo mismo. Explícanos. Claro que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo porque... ¿Qué sé yo? Yo no sé. A lo mejor yo me exito más. Si yo le meto el dedo a un suspiro y lo pruebo, me sabe igual en el dedo que si yo lo cojo con una cuchara, que es en el bizcocho. ¿Tú nunca has probado la vagina? No. Hay muchas mujeres que luego de que tienen una penetración van y le hacen el sexo oral al varón y se queda como ese saborcito de uno mismo. Dice por aquí un amigo de... ¿Qué sabe a yogur natural? ¿Sin azúcar? Ah, mira, aquí me confirman ese. Al griego. Al griego. Como a yogur natural. Al griego invita. Candidiasis. Ah, por si acaso. Buenos días. Buenos días, mi amor. Tú eres ya para el fin off de este tema. ¿A qué saben las vaginas de la gente del medio? Exacto. Bueno, abriete el diálogo. ¿A qué saben los hombres del medio? Ah, una buena pregunta. No, 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 aquí no. No me voy a meter en eso yo. Que lo hagan al área libre. La última. ¿A qué sabe la vagina, mi amor? Dice por aquí un amigo que es la... Bueno, esa misma que lleva dos O sabe a carnita salada. Ah, pues la gente está confirmando. ¿Qué es eso? Yo he comido carnita salada. Lo que pasa es que la carnita salada hay que ponerla en el sol después de sazonada y salada para que... ¿Cómo es ella? Para que se maníe, la carne manía le llama. Ah, pues de seguro sabe a eso como a cortadito. Como a carne manía. O sea, la carne manía que está en el camino a podrirse, pero no lo está todavía. Entonces, cuando tú la echas, sale un olor. Tú no has oído decir que eso tiene un olor como a manío. Sí, 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 que está como a araná. Como la carnita que uno pone en el sol para que... Exactamente. Entonces, cuando tú la frías, sale como un olor. Ah, sí. Sí, un bajito agradable. Como ahí atrás, como un poco de grito. Ay, padre. Así es. Gracias, mis personas bellas, por decirme... Ah, ¿qué sabe la vagina? Es el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. El resumen de la mañana. Gracias.